Solo un minuto, dame mi ronda. Me parece que esto está muy arriesgado. Arriesgado o no, lo único que tienes que hacer es entrar al sistema, corregir las calificaciones y si alguien se da cuenta, es problema del computador. Ya quisiera yo ganarme el dinero así de fácil. Oh, sí. ¿Y entonces por qué no lo haces tú, Miguel? David, ¿lo vas a hacer o no? Esto se va a ver muy arriesgado, muy sospechoso, insisto. David, nosotros no te trajimos para que cuestiones nuestros planes, sino para darte instrucciones. Ok. Entonces, solo voy a cambiar las notas del que me haya pagado por adelantado. Por dinero no te preocupes, viejo. ¿Cuánto quieres? Pues, preocúpate más bien por hacer bien la tarea, ¿sí? Y podemos hablar con el resto de la gente. Seguramente hay otros interesados y a ti te sirve ese dinero extra. Karina, ¿qué es tan urgente? Tu hija sigue siendo la misma maleducada de siempre. Mira, encontré a Karina coqueteando con el jardinero descaradamente en tu casa. Dile a tu hija que me respete, Eduardo. ¡Dile la verdad! Si hubieras llegado diez minutos tarde y hubiera encontrado a la perra esta encima del jardinero. ¡Cocosa inmunda! ¡Zorra descarada! ¡Ya, cállese! Por mí las dos pueden hacer lo que es el que la reverenda gana. Tú, vea, acuístate con el jardinero y tú consíguete a otro. Si es que te molesta tanto que Karina esté con el jardinero. Pero a mí déjenme en paz. Una sola palabra más. Me voy a matar a alguien. ¿Entendieron? ¿Te vas? Sí, tengo que salir. ¿A ver a Lucía? Sí, Mónica, tengo que salir a ver a Lucía. Te agradezco la sinceridad. Necesito hablar con ella y decirle que ahora nosotros vamos a estar juntos. Me parece lo más justo. Espero que no te moleste. No, al contrario. Me parece cortés y acertado. Esteban regresó bastante cambiado. Me alegra que esté bien. Es obvio que regrese cambiado. Imagínate una experiencia tan terrible como esa. Cualquiera llega cambiado. Más él, que es un muchacho tan joven. Guillermo. Yo sé qué me quieres decir. Lucía. Con todo este asunto del secuestro de Esteban, empezaron a salir unos temas de familia, de pareja, que creíamos olvidados. ¿Vas a volver con ella? Esto lo hago por mi hijo. Y no quiero que sientas que esta es una excusa... No, por nada. Yo creo que toda la gente merece una segunda oportunidad. Y más ustedes. Y de verdad quieren recuperar a su familia. Es bueno. Sí, pero... Yo siento que... Después de esto te voy a perder para siempre. ¿Y tú? ¿Sabes? Tú has sido y... Y eres muy importante para mí. Eres... Mi felicidad. Guillermo. Si yo tuviera que escoger, yo escogería a mi hija por encima de todos. Y el saludo en mi garganta, corren lágrimas, son tantas. ¿Será que tú no me quieres? Me responde a tu silencio, me provoca de tenerte amor. Ya me enteré de lo que hizo mi papá. Tan viejo y tan descarado, ¿no? No lo trates así que es tu papá. ¿Sí? ¿Y qué tipo de respeto merece una persona que a esa edad se comporta de esa manera, Adri? Ninguno. ¿Entonces? Ya conseguí el dinero para pagar las deudas. ¿Cómo? Trabajando. ¿Cómo estás, Rocío? No, pues nada bien. De hecho, te iba a decir algo, porque no vas a hablar con ella, ¿sí? ¿Y para qué? Ay, no sé, para que le digas algo, le des consejos. Es que yo creo que está planeando volverse a ver con Manuel. Lo que me faltaba. Ahora también tengo que salvarla a ella. Ahí, me voy. ¿Mamá? ¡Mamá! Mami, te... ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Ay, mamá, no me asustes. ¿Por qué estás así? Las cosas entre Guillermo y yo no van a ser posibles. ¿Por qué? Luego, ustedes dos no estaban muy bien. No. Guillermo y Mónica... decidieron darle otra oportunidad de su relación. Él me fue a buscar para contármelo. Ay, lo siento mucho. No. No lo sientas. La verdad es que... me da gusto. Me da gusto. Se va a recuperar a su familia y... y esa es la decisión del hombre que yo amo. Adelante. Ay, pues... qué fuerte. Ay, mamá, ¿qué estará pasando con nosotras? Lo sé. No sé, pero... pero me duele en el alma dejarlo. no me duele en el alma. No, no. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video.